Hemos visto todo, pero no, fíjese, fíjese nada más, le vamos a presentar esta historia de un sujeto que, pues, aparentemente fue detenido, se baja de la patrulla, una patrulla de la policía municipal, y termina orinándose en el vehículo. Caramba, imagínese qué falta de respeto para la autoridad, pero no le cuento más, vea la historia. Cuando tienes billete te vale verga. No se me ha hecho un corrido bien mealito. Mira, ya no aguantaba, todavía no acaba, todavía no acaba. A través de redes sociales, trabajadores de un negocio ubicado sobre la calle de Las Rosas y Eulalio Gutiérrez en la colonia La Rosa, evidenciaron a un detenido orinando en una unidad de tránsito municipal a quien pidieron que se le componga un corrido. Esto luego de que los agentes policíacos le permitieron descender de la unidad M1441 para realizar su necesidad fisiológica luego de haber participado previamente en un accidente automovilístico por el sector. En el video de 28 segundos de duración se observa al detenido aún con esposas en sus muñecas ingeniando la manera de poder orinar la llanta trasera de la patrulla mientras los oficiales esperan a un costado de él al pendiente de no ser vistos por alguien más. De acuerdo con el reglamento del Bando Policiaco y Buen Gobierno en su artículo 47, inciso 3 se estipula que realizar las necesidades fisiológicas en lugares no autorizados representa una falta que amerita infracción de 1.032 pesos al atentar contra la salubridad y la vía pública. Hasta el cierre de esta edición, la Comisaría de Seguridad no emitió postura alguna ante el actuar de los oficiales que permitieron al hombre violar el reglamento del Bando de Policía. Con imágenes y edición de Ricardo Valdés, informo para Telezócalo, Saúl Garza.